Hola que tal, como esta? Mi nombre es Andrés Ramírez y te invito a la iglesia de G12 Church, sus pastores César y Claudio Castellanos. Ellos oraran por ti, busca de Dios primero y las cosas vendran por añadura. La iglesia esta ubicada aqui en 15595 15 avenida, Opaloca, Miami 33169, para mas informacion 855 412 4636. Gracias. Gracias.